A pesar de que el tiempo ha pasado, Alessandro no ha olvidado nada. Fue en 2011 cuando frecuentaba su parroquia en la periferia de Milán. Allí conoció al padre Gali, encargado del catecismo de los jóvenes. Cada lunes por la noche había confesiones de grupo. Una vez me preguntó si quería quedarme a dormir en la capilla. Yo no había entendido que solo me había invitado a mí. Después de las confesiones fuimos a su casa. Cuando abrí la puerta de su habitación, lo primero que vi es que solo tenía una cama. Una cama doble. En ese momento comprendí que había caído en su trampa. Una trampa para un abuso sexual que Alessandro afirma haber sufrido esa noche. Tenía 15 años en ese entonces. La mañana del siguiente día le dije a mi mamá, sucedió lo peor que te puedas imaginar. Su familia fue inmediatamente a la parroquia para presentar una denuncia, con una petición específica. Pedimos que este sacerdote no tuviera más contacto con menores. Pero después de tres meses descubrimos, completamente por casualidad, que se encontraba a unos 20 kilómetros de nosotros. Era el responsable de cuatro capillas y entonces todavía estaba con menores. El caso de esta familia está lejos de ser aislado. Desde el principio del pontificado de Francisco, miles de casos de abuso sexual de menores cometidos por sacerdotes fueron revelados en todo el mundo. Mientras que había prometido atacar este flagelo, cinco años después de su llegada al Vaticano, su política de tolerancia cero parece estar estancada actualmente. El padre Solner hace parte de la comisión de expertos creada en 2013 por el Papa para aconsejarlo acerca de este tema. Una de sus primeras recomendaciones fue crear una instancia para sancionar a los obispos que cubran a los sacerdotes pedófilos. La comisión recomendó la creación de un tribunal. Le dijimos al Papa que sería necesario implementar el equivalente a un proceso con el fin de poder castigar a estos obispos. En junio de 2015, el Papa aprobó la creación de una sección judicial específica para juzgar a los obispos negligentes en el Vaticano. Sin embargo, esta instancia nunca vio la luz, dejando en suspenso casos como el de la familia de Alessandro. En estos últimos siete años, esta familia envió decenas de cartas a las diócesis y al Vaticano, pidiendo explicaciones sobre la actuación del obispo auxiliar que se encargó de su caso, Monseñor Mario del Pini. En este acta de la justicia italiana, admite haber trasladado al sacerdote objeto de un señalamiento de presunto abuso sexual, consciente de que seguiría en contacto con jóvenes. Monseñor del Pini nunca fue sancionado. Por el contrario, el Papa lo nombró arzobispo hace un año. Tratamos de comunicarnos con la diócesis de Milán, que prefirió no pronunciarse al respecto. Pero en Roma, la mano derecha del Papa en la lucha contra la pedofilia, lamenta el impacto de este tipo de gestión en los fieles. Miles de católicos dejaron la iglesia escandalizados, más por los errores y la incompetencia de los obispos y de los responsables religiosos que no protegieron a los niños de esos predadores, que por los sacerdotes que cometieron faltas. Una crisis de confianza que fragiliza el pontificado de Francisco. Su consejero más cercano, el cardenal George Bell, encargado de poner en orden las finanzas del Vaticano, tuvo que regresar a Australia para enfrentarse a un juicio por agresión sexual. Para el arzobispo de Sidney, todo esto hace parte de un proceso doloroso, pero necesario para la iglesia. Debemos aprender por medio de la vergüenza, de la humillación, de ser desenmascarados públicamente. Es la única manera de avanzar, de enfrentarnos a la verdad acerca de las cosas terribles que han sucedido y al mal liderazgo. Eso nos permitirá estar absolutamente determinados a actuar mejor en el futuro. Una determinación reiterada por el Papa. En su última carta a los católicos del mundo, les pide perdón a las víctimas y predica un cambio de cultura dentro de la iglesia. Estas palabras no son suficientes para restaurar la confianza de Alessandro, quien ha intentado suicidarse cuatro veces desde 2012. Para proteger su propia reputación, sacrifican vidas. La vida de sus fieles, la institución que debería garantizar la moralidad, la fe, los valores, sacrifican vidas humanas. En diez años, alrededor de 6.000 quejas del mundo entero por abuso sexual de menores cometidos por sacerdotes han llegado aquí, al Vaticano, a la poderosa Congregación por la Doctrina de la Fe. Cada caso está bajo secreto papal. Ni las mismas víctimas tienen acceso a los elementos del proceso y la justicia civil no puede obtener información alguna.